Y aunque El Salvador mantiene los precios de combustibles más bajos de Centroamérica, pues los automovilistas resienten los últimos aumentos en los precios de referencia. Algunos tienen que buscar medidas alternas para ahorrar a la hora de llenar su tanque. Los incrementos en los precios de los combustibles de las últimas semanas siguen afectando el bolsillo de los salvadoreños. Ya disminuye uno las compras, hay que emplear más dinero en el combustible, afecta el bolsillo también de uno. Algunos incluso tienen que tomar medidas para economizar y no sentir tanto el impacto en la subida de precios. Bastante fuerte, bastante fuerte, realmente daña la economía de la casa, tratar de buscar las calles menos congestionadas y no salir mucho. Ricardo y Wilber se conducen en motocicletas y aunque su medio de transporte es bastante económico, también se quejan de los altos precios. Pues la verdad que hay que echarle, tenemos que echarle pues para que, si no es así no funciona la muestra. Trato de buscar el lugar más barato de donde ande porque a veces eso es lo que ayuda a uno a economizar un poco, pero sí, todos están casi iguales ahora en los precios altos. Los consumidores no tienen otra alternativa, pues necesitan utilizar sus vehículos para el trabajo. Pues la verdad, sí afecta la economía de uno, pero ni modo, hay que seguir adelante. Fuleaba normalmente con 30, ahora casi los 40. Según este automovilista, los aumentos también inciden en el precio de otros productos. Como esto es en cascada, la gasolina repercute al gas licuado y otras cosas, la canasta básica, etc. Sí, los incrementos realmente nos vienen a afectar el bolsillo directamente. En la zona de la colonia Escalón, la gasolinera ubicada sobre la avenida Jerusalén es la que tiene los precios más bajos, seguida por una estación de servicio ubicada sobre el Paseo General Escalón y la 73 Avenida Norte. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.